José Ricardo Baza Hay tanto que peleabas que nunca pegaría y porque tú buscabas ser un novio a la fija Y mira que poco a poco fui demostrando que soy el que merecía tu amor Ay mira como cambia la vida que ninguno planea lo que entra al corazón Ay mira ya tú eres mi alegría y que el mundo lo sepa que tu novio soy yo Y te fallaron los frenos y te estrellaste conmigo Y la cura tu enfermedad yo no la consigo Tantas vueltas que diste para brindarme confianza Si yo fui al que le puse tu vida el color esperanza Y te fallaron los frenos y dime que vaya a ser Si estás enamorada y que si estás enamorada de mí Y te fallaron los frenos y te estrellaste conmigo Y la cura tu enfermedad yo no la consigo Tantas vueltas que diste para brindarme confianza Si yo fui al que le puse tu vida el color esperanza Para Pimpe Géneco y Orlan Cabrera en la tierra del Pollo Mata ¡Ojo! ¡Ahora sí! ¡Mi Uribismo! ¡Adiós! ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Rafael Ceballos Deca Solano Y el gobernador Kiko Gómez En la Guajira Y esto lo gozan Milson Miranda Efra Royce Y el niño Santiago Orozco ¡Oye viña! Hay tanto que siempre te complicabas la vida Que tú con un hombre como yo no salías Y mira que hoy en tu mundo soy el que llena tus ansias locas Te hace vibrar Y de amor Que no te gustaba ni tú te lo creías Porque ya por dentro estabas que te moría Por darme diez mil besos tan resabiada Gané con hechos todo tu amor ¡Ay mira! Las vueltas de la vida Ya estaba en tu destino Son designios de Dios ¡Ay juro! Tú eres la reina mía Y aunque se caiga el mundo Hoy tu dueño soy yo ¡Yo! Y te fellaron los trenos y te estrellaste conmigo ¡Pas! Y la cura tu enfermedad yo no la consigo Tantas vueltas que diste para brindar mi confianza Si yo fui al que le puse tu vida el color esperanza ¡Pas! Y te fallaron los trenos y te fallaron los trenos y dime que vaya a ser Si estás enamorada y que tú estás estragada de mí Y te fallaron los trenos y te estrellaste conmigo ¡Pum! ¡Pum! Y la cura tu enfermedad yo no la consigo Y tú te vuelto a que diste para brindarme confianza Si yo fui al que le puse tu vida el color esperanza Con yo, yo, me ser ya Jaime Luis Hernández Tito Por naquera Repítelo ¡Gracias!